Muy buenas chicos, soy Jordi de Movimiento, os traigo un vídeo más de Astro Bot, el otro día acabamos con Nebulosa Gorila, ahora vamos a ir al sistema tentacular, solo está desbloqueado cada cangrejo por el momento, vamos a coger todos los bots, todas las piezas y la galaxia de aquí, de acuerdo, vamos a completarlo como siempre al cien por cien, vale, la primera pieza, la primera pieza está aquí, vale, la tenemos, hay que acelerar al R2, si no, no llegamos a la pieza y la perdemos, vale chicos, primeros enemigos, vale, de acuerdo, vale, subimos por aquí vale, uy, 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 este es de esos eléctricos primer bot conseguido, aquí a la derecha, subiendo el pez de piedra, vale cerramos, ahora vamos por donde hemos venido a ver, upa vale matamos el enemigo y subimos aquí segundo bot del vídeo cerramos ahí, mira, aquí, ahí, para tirar un cable, vamos a tirar hola pues da solo para que se lea un enemigo, va la leche vale, las moneditas por aquí no nos dejamos nada vale, parece que no por ahí tampoco hay nada ahí, mira, ahí hay un trampón a ver qué puede ser, chicos, antes de seguir no he cogido ninguna, eh lo voy a intentar tirar otra vez si no nos vamos qué malo, eh vale, hemos cogido un par de ellas, va nos vamos vale, a este hay que matarlo así de acuerdo mira, aquí tenemos para tirar cable también ah, pero mira, un buen compartimento secreto había ahí, eh vale va un y este va a ser nuestro coleguita del vídeo de hoy ah, vale L2, R2 vale vale nos enganchamos wow, qué complicado, ¿no? puta, mira pompa, pompa, pompa vale vale, está costando vale, ya le he pillado el tranquilo vale, vale, vale hay que girar el mando de una manera vale punto de control esto es vale 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 vale, aquí tenemos una pieza vale segunda pieza del vídeo está costando un poquito, eh cuando hay que coger el monito vale ahora con las mismas bolas hay que matar estas tres cajitas de madera vale no podemos hacer nada con él vale con esta hay que tener cuidado vale chicos perfecto vale vale ahí hay que hacer lo del mono eso de las dos manos vale tercer bot del vídeo cerramos volvemos por aquí seguimos nuestro caminito tenemos cuidado con este fuera fuera vale nos caemos fuera vale enemigo fuera y ahora el cuarto bot vale tenemos que ir cogemos la bola hay que romper una pared perfecto entramos dentro y aquí tenemos a nuestro cuarto bot de acuerdo cerramos cogemos pareditas seguimos hay que subir arriba vale vale ¿veis que el otro bot está en la jaula? no pues hay que hacer que la jaula caiga abajo a ver si lo conseguimos ahora es uno de los niveles más guapos que he jugado pero no se cae todavía ahora vale pues vamos abajo y quinto bot ¿de acuerdo? cerramos aquí es para hacernos un selfie no sé si esto será algún tipo de trofeo o algo no tengo ni idea a lo mejor en todos los niveles en todos los niveles creo que hay porque he visto varios no sé si será un trofeo vale pues seguimos arriba vale ahora tenemos que pasar punto de control vale vale pero se había muerto casi me mata vale vale he muerto subiendo hasta aquí vale disparamos cañón y con la cuerdecita perfecto vale a moneditas vale está aquí en el árbol ah sí mira aquí lo tenemos vale sexto bot del vídeo cerramos cerramos y ahora volvemos ¿no? ¿por aquí? porque si saltamos de aquí vale punto de control vale más enemigos más enemigos más enemigos ya le he pillado tranquilo no es difícil pero al principio cuesta vale 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 este sería el último bot ya tenemos los siete y nos faltaría la pieza tres tres vale vale me ha matado vale vamos rápido otra vez otra vez me ha matado vale vamos a concentrarnos un poquito porque si no vale ¿dónde está? está aquí perfecto perfecto si no era tan difícil pasa que me ha matado otra vez tengo que hacer esto no me lo puedo creer vale vale la primera ¿no? ¿en serio? me he quedado atrapado ¿cómo puede ser que algo tan sencillo parezca tan difícil? vale ahora no me quedaré atrapado ¿no? vale vale perfecto punto de control vale 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 le hemos pillado tranquilo L2 R2 L2 vale nos cogemos con las dos vale vale punto de control aquí tenemos una bola y la cogemos vale aquí tenemos la última pieza de puzzle vale muy bien chicos ya lo tenemos todo faltaría solo la galaxia perdida o escondida como la queráis llamar la tenemos un poquito más adelante vale vale se va por aquí vale ¿en serio? menos mal vale 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 encima nos da moneditas perfecto vale vale aquí tenemos el monstruo final vale capitán pincher uy este tiene pinta de estar chunguito ¿eh? ay vale lo pillo lo pillo lo pillo pero me ha matado venga vamos a hacerlo concentrado venga pincher vale preparamos ya vale vale esperemos que le da al suelo aquí hay más piedra nos quedaría algo sí nos quedaría uno creo cogemos piedra me parece que ya podemos subir ¿eh? hola otra vez nos ha matado nos está costando el nivel ¿eh? creo que es de largo el que más me han matado seguro ¿eh? venga a ver si ahora me sale vale no me lo puedo creer me está ya empezando a mosquear capitán pincher me cago en ti ¿eh? pincher vale 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 ahora creo que podemos subir vale subimos vale vale subimos 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 ¡No! 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 ¡No he ido con alguien! ¡Pinche de los huevos! ¡Toma! ¡Me cago en ti! ¡No puede ser! ¡Ya! ¡Ahora en serio! ¡No puede ser! ¡Me cago en todos vosotros! ¡Es que en verdad! En verdad yo creo que nos podemos ir a lo mejor sin matar al Pincher. Porque la galaxia escondida está ahí a la derecha. ¡No! ¡Seguro que hay que matarlo! ¡Vale! Ahora ya podemos subir. Nos esperamos otra. vale, hay que ir con cuidado que no quiero morir más, chicos para que haya un enemigo, de acuerdo antes casi me lo comió el enemigo, vale, subimos me voy a esperar, no, 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 suma vale, ahora rapidete no puede ser a ver si me puedo ir sin matar al pinche que ya me he tardado el pinche lo tengo que matar, vale, pues vamos a poderlo otra vez a ver si esta vez lo puedo matar vale, déjame la una vale, ya podemos vamos a subir es que es como al contrario y por eso a veces cuesta un poco vale vale, ahora hay que ir rápido venga mono, venga mono, venga mono, venga mono, venga mono, venga mono ¡Vale! ¡Te voy a arrancar la cabeza! ¡Hasta luego, pinche huevo! ¡Hija puta! ¡Vete al carajo, pinche huevo! Vale. Aquí es donde está la galaxia. No la podía activar porque estaba aquí. ¡Vale! ¡Bajamos! Por eso se había dicho que yo creo que no hacía falta que... ...matar al pinche... ...pero sí. Al final sí. Si queríamos entrar aquí, sí. ¡Vale! 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 Ya hemos encontrado la galaxia perdida. ¡Menos mal! Me ha costado, ¿eh? Capitán... ... pinche de éste. ¡Uff! Ha sido... ...ha sido duro de pelar. ¡Vale! Pues nivel completo. Tenemos los siete bots. Tenemos las tres piezas. Y tenemos... ...la galaxia escondida, ¿de acuerdo? Lo voy a comprobar un momentito. Entramos al sistema tentacular. Vale. Se desbloquearon dos. El siguiente día se enseña de uno. ¡Perfecto! Cala cangrejo al cien por cien. Pues nada, chicos. Si os ha gustado el vídeo. Espero que no se haya hecho muy largo lo último. Porque la verdad es con el... ...con el esqueletillo ese, ¿eh? Pues nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por seguirme. Suscribiros, por favor. Que me hacéis mucho bien, ¿de acuerdo? Un buen like. Y cambia de vida, no de canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!